Prepara tus botas y sombrero, porque Tripoli, la más incatrántida, se prepara para un evento nunca antes visto. Este domingo 8 de septiembre, se viene el Gran Rodeo Internacional Tripoli 2024, con los mejores montadores de Centroamérica, desafiando los mejores toros del ramal de Tripoli. No te lo puedes perder, tendremos muchas sorpresas para niños y juegos para adultos, como la mesa de rincón, con el gran show del pachazo de rodeo, espectáculo de luces artificiales, cervezas bien heladas y ricas chuletas asadas. Y en la animación, los mejores del rodeo, como ser, el Pony que para, junto al gran Lenin Cruz. Y en la música no podían faltar los mejores del país, agrupación, los halcones de San Pedro Azula. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. No te quedes en casa, y ven a disfrutar de este gran efecto. Te invita, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Tripoli. No te lo puedes perder. La boda la celebraban en la selva del Coyote. La boda la celebraban en la selva del Coyote.